www.totonacapan.com www.totonacapan.com Te invita a seguir la cobertura especial de Veracruz 2012 Los días 17 y 18 en nuestra señal Su voluntad de iniciar una vida juntos a través del matrimonio Que es una de las instituciones El matrimonio consiste en la unión de mutuo acuerdo Es una unión entre la mujer y el hombre Es una relación que surge del amor Y se consolida con el proyecto de vida que se han trazado Se va a cumplir porque se encuentra cimentado Bajo sólidas bases que los van a llevar por el camino de la felicidad Enhorabuena y felicidades Ahí están las palabras de Pista Civil de Bizarra Enseñado Rodolfo Alcaraz Y pues Muchísimas gracias Muy buenos días Amigas y amigos El honorado del presidente que hoy nos acompaña El profesor Oturio Velasco, el director de Bizarra Y a nuestra amiga regidora, la maestra Pilar Herrera A nuestra amiga, mi señora madre, mi mamá Muchísimas gracias por el apoyo que me han dado y que me han brindado A nuestro amigo licenciado Rodolfo Alcaraz A nuestro amigo Manuel Alcimoro Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes Que hoy van a abrir sus vidas Y entre los que hoy van a abrir sus vidas La verdad es que yo tengo rostros, caritas conocidas Mi alonis, mucha gente que yo conozco Que quiero y que hoy están formalizando aquí Es que han sabido llevar por 43 años Así es que amigas y amigos, van a comer eso Pues sí se pueden Echenle muchas ganas en nuestra sociedad En la sociedad mexicana Radica Ahí, consenso Vamos a ver Vamos a ver el pastel del día de hoy Después de 40 años de haber vivido Todo esto de manera jurídica, de manera legal Dándole certeza su matrimonio Que parta el pastel el novio Que parta el pastel Otra foto de la marido Para todos, si no, para menos con el de no le vamos a ir Que pasen ustedes Sistema Municipal de Desarrollo Felicidades, ahí le están entregando el matrimonio Y la plancha Esto va a planchar, eh Bueno Seguimos Oscar Hernández Dorantes Y María del Rocío Terán Mercedes José Hernández Dorantes Y María del Rocío Terán Mercedes José de Fecheo Urbano Y López Y Yolanda Después de nữa Díaz Juzgado Patricia Bern 당신 Moses Amiga Luis María del Rocío Terán María del Rocío Terán Bernardo Durán Rú Max Pérez Jadí Jadí Ahí están nuestros amigos, nuestros regidores entregando el regalo de la pared para la paleta que contrae también el día de hoy 14 de febrero el acto de matrimonio el regalo por parte de nuestra presidenta Armando Trujillo Campos con la entrega del regalo de Blanco con el espíritu Ovea Sarmiento y a la serie Rodríguez de la Cruz Azizés Velázquez Mesa y Reidy Juliana García Reina Un aplauso Se escuchen, ya les están dando cuenta que les da certeza purificada Y un aplauso también para ellos que hoy contraen Tomándoles la retrato-fotografía de rigor Seguimos Ros Hernández y Esther Díaz Hernández Ahí vienen ya Y si ya son, ya son Y si ya son, ya son Gracias Hernández El Totonacapan.com Diario digital y televisión por internet Innovando la manera Por internet Innovando la manera de hacer noticia Dale click ¡Gracias! 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 ¡Gracias!